La boxeadora cordobesa Eileen Durán estará asistiendo en próximos días a un campeonato nacional, Guerra en la Frontera, buscando refrendar su título que obtuvo el año pasado. Pues en este evento Guerra en la Frontera voy a defendir mi título, ya que el año pasado participé en este evento, quedé campeona de Guerra en la Frontera y este año me toca defender mi título y ahora sí que ir por el nuevo cinturón. Este evento principalmente se llama Guerra en la Frontera porque vamos a pelear contra Estados Unidos, Canadá y ahora sí que México. Entonces este evento es una gran enseñanza y curtimiento para mí, ya que es para mi siguiente proceso. Además está recaudando fondos para poder asistir a esa y más competencias, buscando gran nivel en las diversas competencias. Pues principalmente estoy buscando el apoyo porque pues como saben todo corre por mi cuenta, el hospedaje, los vuelos, como es en Mexicali el evento, ahora sí que en la frontera tengo que pagar mis vuelos. Entonces para este evento pues estoy buscando el apoyo de quien guste apoyarme, mi número es 271-231-1573 y también estoy vendiendo galletas y postres para recaudar fondos. Antonio García, RTV, Más Deportes. RTV, Más Deportes.